Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo desde qué coordenada geográfica de Globo se están conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar Una vez más, aquí en su espacio, en su canal favorito de análisis geopolítico, estratégico, análisis convencionales, perdón, no convencionales para escenarios no convencionales justamente Estamos pues en la ventajésimo octava entrega de este curso magistral inédito en la historia de habla hispana, Fundamentos de Geopolítica En esta ya pues prácticamente acercándonos ya al año de conferencias, ¿no? Como siempre lo repito, la idea era hacer unas 16, 15 conferencias Sin embargo, fue tanto el público como también los expositores que solicitaron muchos de ellos intervenir en este curso magistral Inédito, como digo, en la historia de habla hispana Pero que ya es una realidad y que prácticamente está dejando una historia por detrás, ¿no? Cada programa es una historia, es un autor diferente, es una perspectiva diferente Y en esta ocasión hemos abordado diversos ángulos de lo que es la geopolítica Desde las bases teóricas fundamentales de su historia Y por supuesto, tenemos que entroncarla con criterios y conceptos, categorías Que se utilizan en el mundo contemporáneo, en la academia contemporánea Respecto, por ejemplo, a lo que es los medios de comunicación ¿Cómo los medios de comunicación influyen y performan a la geopolítica? Se asume principalmente que la geopolítica es un asunto, claro, de las grandes potencias Pero no nos olvidemos que las grandes potencias implementan y utilizan lo que es el cuarto poder Y el cuarto poder funciona con información y con comunicación Porque al final de cuentas el ser humano es lo que consume en términos de información y comunicación Es muy fácil modelar la percepción de la realidad a partir del manejo de la información Entonces ha aparecido un criterio, un concepto muy contemporáneo, digamos De las épocas postmodernas en que vivimos Se llama la postverdad Por eso es que esta conferencia número 58 va de eso, ¿no? Lo que es la postverdad Y para ello estamos con un invitado de lujo Que desde México viene constituyéndose en un héroe del pensamiento contrahegemónico, alternativo Crítico, estratégico Pues nos referimos a Roberto de la Madrid Que ya lo tenemos en el estudio Y que nos va hoy día a deleitar con una cátedra magistral Digo que es un héroe y no es poca cosa decirlo Yo me declaro su admirador De hecho, como se lo estaba comentando Antes de empezar la emisión Tengo muchos amigos que de diversas partes del mundo Gente que conoce el español No necesariamente hispanoparlantes nativos De Alemania, de Italia Incluso de la misma Rusia Me han solicitado que le alcance un saludo fraternal Le hago llegar, por ejemplo, el saludo de un amigo Que es Simone Monticchio Profesor italiano de la MGU De la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, él es admirador de Roberto de la Madrid Lo considera el mejor espacio de análisis geopolítico estratégico En lo que es habla hispana Y bueno, lamentablemente está fuera de Moscú Y me envía un saludo fraternal Para toda audiencia Y en especial a Roberto Entonces, vamos a empezar brevemente ¿De qué va hoy día? La filosofía a lo largo de la historia Ha sido una herramienta esencial Para comprender la verdad y el sentido de la realidad Sin embargo, en la era contemporánea Nos enfrentamos a un fenómeno disruptivo La posverdad Este concepto que se refiere a la manipulación de hechos Y la prevalencia de emociones sobre la objetividad Ha sido propalado por los medios de comunicación Y amplios sectores de la academia La posverdad no solo distorsiona La percepción de la realidad Sino que también impacta directamente Las dinámicas geopolíticas Moldeando narrativas, alimentando conflictos Y redefiniendo las relaciones de poder En el escenario global En esta conferencia exploraremos Cómo la posverdad Altera la construcción del conocimiento Y su influencia en la política internacional Invitándonos a reflexionar Sobre las consecuencias filosóficas De este fenómeno En un mundo en transformación Vamos a darle la bienvenida Por supuesto A nuestro expositor Roberto Muy buenas tardes por allá Por nuestro México lindo El doctor Manuel Espinosa También está en el estudio Y de repente hay alguien O haya personas que de repente No lo conozcan Que dudo Pero por si acaso Vamos a cumplir con el protocolo Vamos a hablar un poco De su background Que de por sí Ya es impresionante Es un periodista destacadísimo En México Y en habla hispana Y en el mundo ¿Por qué no decirlo? Roberto de la Madrid Es un relevante periodista Con amplia experiencia En medios nacionales Televisiva Canal 1 Ya en México Cadena 3 Cadena 3 La Jornada E internacionales Como NBC Telemundo En Estados Unidos La estrella TV También de Estados Unidos Y donde se lo conoce más Donde se hizo más conocido A mi entender Que es Hispan TV de Irán Estudió filosofía En la Universidad Autónoma de México Famoso UNAM Especialista en epistemología Filosofía de la ciencia Y lógica matemática Al finalizar sus estudios Obtuvo la licencia federal De locutor para radio Y televisión en México Su método utiliza El rigor del periodismo Para tratar de sembrar ideas positivas Y despertar la reflexión En los sectores más populares Actualmente se dedica Al periodismo independiente Como director Y conductor Del concurrido canal De debate mundial Análisis geopolítico Y de inteligencia Detrás de la razón Bienvenido Maestro Roberto De la Madrid Muchísimas gracias Tus palabras son hermosas Y te las agradezco Con el corazón Gracias Gracias doctor También Manuel Espinosa Gusto en saludarte A tus órdenes Bueno Pasamos la palabra Al doctor Manuel Espinosa Para aperturar esta conferencia Esta pentagésima octava conferencia La época De la posverdad Con el gran Roberto de la Madrid Sí Este Realmente Le doy la más Calurosa bienvenida A Roberto de la Madrid Para nosotros Es un honor Tenerlo aquí En este Encuentro Académico Número 58 Del curso Sobre fundamentos De la geopolítica Basado en el libro Del maestro Alexander Dugui Que realiza Tanto el CREI Como el proyecto Patria Y Asia TV A lo largo Ya de casi Un año Como Decía Nuestro colega Carlos Mamani Realmente Tenemos Un invitado De lujo Creo que Hay que repetirlo Y El canal Que Él dirige Es muy visto En todo el continente Y nos parece Que también El tema Que nos va a aportar Hoy Roberto Es un tema Muy vital Para la situación Coyuntural Mundial Que se está viviendo En función De Aclarar De Desarticular Un sinnúmero De estrategias Mediáticas Que al final Tienen por objetivo Confundir A los pueblos Como esto Ha resultado A través de la historia A través de los siglos Por eso El papel Que desempeña Roberto Como Un profesional Excelente Académico Y de la comunicación Tiene una vital Importancia En este tiempo Roberto Muchas gracias Por haber salido Al encuentro De nuestra invitación Es un honor Tenerte Y éxito En tu charla De hoy Bienvenido Muchas gracias Gracias Adelante Carlos Disculpe No, no Sin más Que decir Como preámbulo A esta Magistral Conferencia Número 58 La época de la posverdad Con el gran Roberto de la Madrid Nosotros Yo El doctor Espinosa Nos callamos Y damos Por supuesto La entrada Al escenario De nuestro expositor Adelante Roberto Por favor Tienes todo tuyo El escenario Muchísimas gracias Gracias Carlos Gracias Manuel Me gusta ser muy didáctico Así que Interrúmpanme Si quieren Porque pues Esto Gracias por lo de Conferencia Magistral Pero A mí me encanta Que pues la Conferencia Magistral Sea como si estuviéramos En una charla de café En donde aprendemos Un poquito más Porque cuando Interaccionamos Si me interrumpe No hay ningún problema Si no me quieren interrumpir Pues no Tampoco hay ningún problema Bueno Gracias Gracias por la invitación Gracias de verdad Es un placer estar Con ustedes Con su público Con el público Con el público Que quiere Pues Saber un poquito más Aprender Algunos elementos Algunas estrategias O como Sobre todo Como nos engañan Eso es muy importante Porque En el discurso Pues está La fórmula De venderte De narrarte Y luego De convertirte A esa narración Y bueno Pues por eso Escogí Este tema Cuando Carlos me dijo Oye ¿Qué tema Te gustaría tratar? Pues Dije Yo creo que Este tema Que no está Muy tratado O que Si está tratado Pero que Se da por Presupuesto Y Entonces Pues me llamó Mucho la atención Y dije Bueno Vamos a prepararlo Lo vamos a preparar De manera Un poco amina A ver La época De la posverdad Cuando yo oí La primera palabra Posverdad Porque pues No la había escuchado Pues me imaginé Algo así Como que Me imagino Que también A muchos de ustedes Les ha de haber pasado Como que Pues que ya se acabó La época De donde se decían Verdades Y ahora Va a haber Otro tipo De verdades Es lo primero Que se nos Podría venir A la mente Algo así Como El posmodernismo Por ejemplo La época Moderna En donde Se le Enaltecía Digamos A la embriaguez Por los sentimientos O quizá Por la razón Desde Kant Incluso pasando Por las cuestiones Musicales Como Beethoven Y el posmodernismo Vendría A darle paso A otra forma De ver A la misma Modernidad Tanto en la música Como en la filosofía Así Yo dije Bueno pues Posverdad Será que vienen Otro tipo De verdades Y bueno Abro así La conferencia Para entender Que no Que simplemente Pues es una Una designación Arbitraria De algunos teóricos Pero que sí Refleja No solo Un fenómeno Sino una Preocupación Para todos Los que estamos Pues enfocados En el humanismo Enfocados En rescatar A la civilización De todas Esas manos Asesinas Entonces Pues ese Esa es Mi Mi background Ese es mi Argumento Por cual escogí Este tema La época De la De la Posverdad Entonces Para empezar Pues me di cuenta Que esto De posverdad No se trata De Otra cosa Más que De mentir De mentir Sí Abro un paréntesis Porque esto es muy Importante Como filósofo Hay que tener Siempre O delimitar Un marco Teórico O tener Un poco De rigor Por lo menos A la hora De explicar Lo que vamos A ver hoy No es una Discusión Filosófica Sobre el Concepto De verdad Podemos decir Que es una Denuncia O una Explicación Desde la Filosofía Desde la Antropología O desde la Sociología De un Fenómeno Que está Ocurriendo Y que es Demasiado Preocupante Y que Alerta No me Quiero Meter a La Discusión De la Verdad Porque De hecho No tiene Nada que Ver Con el Concepto De Posverdad El Concepto De Posverdad Es Como dije Una Definición Arbitraria De Algunos Teóricos En la Historia Del Pensamiento Científico Y Filosófico Pero Que Asigna A un Fenómeno Y nosotros Vamos a Hablar De Fenómeno De La Posverdad Pero No Una Discusión Del Concepto Teórico Filosófico De La Propia Verdad Porque Insisto No tiene Nada que Ver Y así Nos ahorramos Un poco De Relativismo Y Para Aquellos Que Les Encanta La Filosofía Porque Tendríamos Que Meternos A Las Cuestiones Metafísicas Ontológicas De Lo Que Es Verdad Y Lo Cuál Ha sido Un Grave Problema O Gigante Problema Para La Historia De La Filosofía Desde Tales De Mileto Hasta El Día de Hoy Entonces Si Ahí Separo Y Lo Que Vamos A Hablar Es Del Fenómeno De La Posverdad Que Se Está Dando Sobre Todo En La Actualidad Entonces Bueno Cierro El Paréntesis La Definición De Que Es Esto De La Posverdad Bueno Pues Así A Grandes Rasgos De Lo Que Se Trata Es De Mentir Pero Entonces Ustedes Me Dirían No Roberto Pero Pues Como Que De Mentir Entonces Que Tiene De Nuevo Que Tiene De Novedoso O Por Que Le Llaman De Otra Forma Porque No Le Diferencia Entre La Farsa Entre La Actividad De Mentir Y La Posverdad La Posverdad Se Basa Prácticamente En Construir Una Farsa Sistémica Es decir No Solo Es Mentir Como El Mentiroso Sino Que Es Mentir Sistemáticamente Pero Aquí Viene La Gran Diferencia Yo Te Pero Provocándote A Que Se Utilicen Las Emociones Eso No Hace El Mentiroso O No Importa Si Lo Hace Pero Aquí En La Posverdad Si Importa Es Una Parte Esencial De La Actividad De La Posverdad Mentirte Pero Además Provocándote A Que Utilices Tus Emociones Para Aceptar Mi Discurso Pero No Solo Eso De Lo Que Se Trata Es De Que El Fenómeno Aparezca Como Si Fuera Verdad Y Aquí Viene Un Tercer Elemento Muy Importante Para La Actividad De La Posverdad Que Es Que No Importa Si Es Verdad O Mentira Lo Cuál Al Mentiroso Al Que Hace La Farsa Pues Le Importa Que Sea Mentir En La Actividad De La Posverdad No Importa En La Definición De La Posverdad No Importa Si Lo Que Estoy Diciendo Es Mentira O Verdad No Importa Lo Que Importa Es Si La Base Es Mentir Pero Si De Pronto Digo Verdades Tampoco Hay Problema Porque De Lo Que Se Trata Es Aparentar Que Todo El Sistema Al Cual Represento O Yo Digo Es Verdadero Pero Con La Condición De Que Tú Lo Asimiles Usando Tus Emociones Porque Yo Además Apelo Un Show O Contar Chistes O Un Escenario De Encantate No Las Emociones Son Muy Fácil Por ejemplo Estamos Viendo A Un Donald Trump Que Con La emoción Dice O Alerta Nos Van A robar Los Empleos Los Migrantes Y Nos Estamos Quedando Pobres Entonces Bueno La Gente Se Aterra Porque Efectivamente Le Tiene Temor A Perder Su Trabajo Entonces En Ese Terror Temor Preocupación Que Pasa Se Inhibe La Facultad Crítica De Cada Persona Y Se Le Da Paso A La Emoción Entonces Esa Es Prácticamente La Definición De La Posverdad Un Mecanismo Y Un Fenómeno Que Apela A Tu Corazón A Tu Emoción A Tu Sensación No Quiero Meterme Con La Palabra Sentimiento Que Esto Es Algo Mucho Más Elaborado Pero Si A La Emoción A La Furia Al Miedo A La Risa Incluso Porque Hay Payasos Que Salen Ahí Y Te Te Hacen Reír Pero Todo Va De La Mano Para Hacerte Creer En El Fenómeno Que Mi Discurso Es Verdadero Con Que Con Muchas Mentiras Sistemáticas Pero También Con Verdades Sistemáticas Que Eso Lo Hace Mucho Más Difícil Y Ya Veremos Más Adelante Porque Entonces En la Época De La Posverdad Pues No Importa La Verdad O sea No No Es Que Sea Todo Mentira Porque Entonces Si Podríamos Decir Para Que Le Ponemos Un Nuevo Una Nueva Palabra Una Nueva A la Definición Podemos Decir Simplemente Es Farsa Bueno Pues Le Pusieron Posverdad Que Es Prácticamente Que No Importa La Verdad De lo Que Se Trata Es De Envolver Oye Roberto Pero Es Que Esto No Es Nuevo Desde Tiempos Ancestrales Desde Sófocles Si Efectivamente Efectivamente Lo Que Es Nuevo Es La Potencialización Que Hay A Través De Los Instrumentos Tecnológicos Para Poder Masificar Justamente El Fenómeno De La Posverdad Antes De Este Boom De La Tecnología No Había Ese Instrumento Pero Antes De Entrar A Estas Cuestiones Tecnológicas Entonces Quiero Que Quede Claro Que La Posverdad Es Un Fenómeno Donde No Importa La Verdad Yo En Lo Particular Desde La Trinchera Filosófica Quizá No Le hubiera Llamado Posverdad A Lo Mejor Le hubiera Llamado La Época De La Ilusión Y Digo Esto Como Para Ir Acotando El Entendimiento De La Definición De La Posverdad Yo Le llamaría La Época Por ejemplo De La Ilusión Y De La Ilusión No Como Un Acto De Magia De Un Prestidigitador De Un Mago Que Te Desaparece Las Cartas No Sino De La Época De La Ilusión Ilusión En Tanto Cuánto Puedes Procesar Un Anhelo Un Sueño Un Deseo Y Eso Eyectarlo Hacia El Futuro Para Construir Una Esperanza No Importa Si Se Cumpla O No No Importa Incluso Si Este A Tu Alcance O No Pero La Tienes Ahí Entonces Yo Le Llamaré Un Poco La Época La Temporal Temporada Quizá Temporada Porque A lo mejor En unos Años Pues Esto Ya No Sea Así Pero La Época De La Ilusión Y Como Lo Ilustro Así Rápidamente Por ejemplo Estaba Hablando Con Unos Amigos De Argentina Y Las Los Fans Que Siguen A Mi Ley Pues Son Chavales Son Jóven Jóvenes Jovencitos Que Es Fácil Apelarles A La Emoción Y A Esta Proyección De La Ilusión Con Que Con Patrones Muy bien Establecidos De Consumo Incluso Intelectuales Pero Acá No Había Necesidad De Un Modelo Intelectual Sino Simplemente De Un Modelo Comercial De Aspiración En Argentina Curiosamente Todos Los Que Votaron Por Mi Ley Están Pues Cegados Y Les Hace Mucha Ilusión Ser Ricos Tener Coches De Lujo Y Tener Lo Más Importante Para Ellos Que Son Dólares Entonces ¿Qué Hizo El Grupo De Campaña De Mi Ley Ah Pues Le Prometió A Todos Los Jovencitos Que Se Les Iba Pagar En Dólares Para Que Pues Para Que Lo Apoyaran Y Pues Muchos Se La Creyeron Y Entonces El Pelucas Como Le Llaman Pues Se Convirtió En Esta Parte Amistosa Que Va Ligada A Ese Deseo A Esa Ilusión De Conseguir Algo Un Algo Que Te Proyecte En El Imaginario De Los Deseos Satisfechos O En El Convertir Algo Que Está Previamente Determinado Incluso A nivel Social Como Ser Exitoso A base De Como Pues De Tener Dinero De Tener Chicas De Tener Coches De Lujo Bueno Entonces Así Lo Manejaron El Grupo De Campaña Y Les Prometieron Dólares Que Hasta La Fecha Pues A Muchos No Les Han Pagado Sus Dólares Entonces Esta Es Parte De La Época De La Posverdad Eso Es Algo Así Muy Rápido Yo le Llamaría La Época De La Ilusión Rápido Para Mencionar La Primera Vez Que Se Menciona Posverdad Pos Truth Es 1992 Por Steve Teixe Un Teórico De Las Ciencias Sociales Que Hablaba Justamente Del Golfo Pérsico Y De Las Invasiones De Estados Unidos Entonces Bueno Pues Por Ahí Ya Empezamos A Ver Por Dónde O Quiénes Son Los Patrocinadores De La De La Propia Posverdad Repito Apelando Al Rigor Filosófico Alguien Me Podría Decir Roberto Pero Que Entiendes Por Verdad Porque Si No Me Dices Que Entiendes Por Verdad Este Pues Cómo Vas A Hablar De La Posverdad Bueno Yo Estoy Dando Por Presupuesto Sin Meterme A La Discusión De Lo Que Significa Verdad Estoy Dando Por Presupuesto O Ese es el punto de partida para poder avanzar en esta disertación que la verdad doy por presupuesto que es una especie de convención es una especie de enunciado concreto para no decir objetivo sino concreto que tiene evidencia verificable y así con este con esta definición de verdad podemos hablar toda esta disertación porque definiciones de verdad desde Aristóteles o desde Platón pues las cosas empezaron a complicar entonces no nos metamos en esa cuestión es un presupuesto que doy para empezar esta charla vamos a dividir ya dicho todo esto como introducción vamos a dividir muy fácilmente en tres cuál es el objetivo de la posverdad cuáles son los mecanismos y cuáles son los resultados como objetivos pues yo planteo para qué utilizamos la posverdad bueno la base de todo esto y lo había dicho Manuel es generar confusión al final en los resultados voy a explicar por qué pero el objetivo principal de la posverdad es generar confusión luego todos los objetivos primarios son control social control de masas control de personas control de mercados control de narrativas control electoral que esto es muy importante para que después del control electoral demos el salto al control financiero control militar y al final como la cereza del pastel como el premio mayor para los que aplican la posverdad pues el control del poder en sí mismo tienes poder finalmente has pasado por todos estos escalones y yo utilizo a la posverdad como un medio para poder llegar a ese fin muy importante entender en la historia porque si bien este mecanismo no es nuevo dado que está de alguna forma implícita o implícito en la psique humana desde los 7000 años de historia escrita que tenemos finalmente si es novedoso o aparece porque por ejemplo digamos recordemos Atila o recordemos algún César romano no utilizaba los mecanismos de la posverdad para controlar a su gente simplemente se imponía y se acabó hoy no hoy para controlar a la gente se aplican muchos otros mecanismos que van más allá de una imposición directa dura y directa y entre ellos está el mecanismo de la posverdad otro de los objetivos es utilizar lo que está a tu alrededor obviamente esto de la posverdad pues lo puede usar cualquiera tú y yo pero pues no funcionaría tanto esto es para los poderosos para justamente el control de las masas entonces qué está a tu alrededor bueno pues están los medios de comunicación están los periódicos está la prensa tradicional pero también está las redes sociales que es el caldo de cultivo predilecto para que se cree la persuasión de cosas que no tienen fundamento es decir para la construcción de la posverdad y los algoritmos que ese es otra otro otro problema gravísimo que ahora se los voy a explicar y en medio en medio de este círculo de la posverdad pues está la voz del propio protagonista es decir tenemos por ejemplo a un presidente a un candidato presidencial pues está ahí en medio que utiliza el mecanismo de la posverdad y que se la pasa constantemente miente y miente o diciendo verdades y mentir y verdad y mentira y verdad y mentira y verdad y en esta en esta condición empieza a crear todo una narrativa epistemológica para poder así y esto se los voy a explicar más adelante para poder así controlar la decisión del electorado en un ejemplo como el electorado porque podemos tener otras narrativas por ejemplo el estado de Israel en lo que sucede en la actualidad pues habrá muchas protestas demasiadas protestas en contra de Netanyahu pero al fin y al cabo toda la sociedad piensa lo mismo Israel debe prevalecer Israel no es el usurpador son los palestinos que se quieren apoderar de Israel nosotros tenemos derecho entonces ¿qué pasa? que no importa si están protestando contra Netanyahu la propia sociedad ha decidido por sí misma pensar justamente eso bueno protestamos contra Netanyahu porque no ha sabido gestionar la guerra y porque no ha traído los rehenes a casa pero el fundamento ese es intocable y ese fue diseñado por posverdad pasando a 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 mecanismos que es decir cómo se realiza la posverdad y esto me fascina porque aquí sí me gustaría que pusiéramos más atención el método de la posverdad es hacer énfasis en la cancelación es decir el protagonista que puede ser un político que puede ser un artista pero sobre todo sobre todo estamos hablando de políticos estamos hablando de gente poderosa o estamos hablando de las directrices o la publicidad de una corporación cualquiera de esas tres que te quiere engañar para venderte algo pero sobre todo figuras de la geopolítica énfasis en la cancelación y normalmente son figuras presidenciales énfasis en la cancelación quiere decir que el rival ya por default o por default como se dice en muchos países es inepto inculto e ignorante o sea cuando yo me enfrento a una oposición esa oposición ese rival que yo tengo inmediatamente yo aplico la política de la cancelación hacer énfasis en cancelar al otro en decirle es que no está bien preparado es que es un ignorante es que y lo más trágico es que no me fijo en los argumentos de mi rival sino simplemente lo cancelo y a base de estarlo cancelando y atacando con la cancelación que voy a lograr la fabricación de mis huestes la fabricación de mis fans de mis hinchas de mis seguidores en justamente la misma idea que estoy promoviendo no es que el otro ni lo escuchemos es un mentiroso ni lo escuchemos es un ignorante ni lo escuchemos es un satánico es un neoliberal es un ladrón ese es como el primer paso más sencillo después desacreditar el argumento rival sin argumentos es decir si pasa el primer filtro porque mi opositor o mi rival es una figura pues de peso y no lo puedo desacreditar o sea no lo puedo cancelar así nada más no pues no sirve no no es un ignorante entonces si pasa ese primer filtro tengo que aplicar el descrédito bueno lo que pasa es que el senador tal pues si tiene un background de fuerza pero lo que está diciendo es inconsistente está dando datos falsos o algún dato que dio no corresponde con la realidad en pocas palabras lo que nos está diciendo el senador que es mi rival es mentira es mentira o sea ya no cancelo al personaje sino desacredito su discurso es mentira pero ojo nunca doy argumentos simplemente digo es mentira en tercer punto si el escalón sigue siendo muy complejo por ejemplo si a quien me enfrento no solo es senador y tiene un buen background sino que además su actividad intelectual pues es más poderosa o tiene actividad intelectual que es difícil verlo en los políticos entonces lo que voy a hacer yo como aplicante como como usuario de la posverdad es ignorar la confrontación de argumentos esto es delicioso es decir evadir los argumentos lo vimos en el debate Kamala Harris o Kamala Harris y Donald Trump sobre todo Donald Trump pero también Kamala evadían los argumentos entonces si estaban hablando por ejemplo del cambio climático o del Medicare Donald Trump evadía diciendo no 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 pero es que tus mítines son más aburridos que los míos es que tus rallies o tus reuniones o tus manifestaciones de apoyo de tu gente son más aburridos la gente se va que pasa que estoy evadiendo y entonces otra vez estoy cumpliendo con la característica de la posverdad distraigo distraigo desenfoco al auditorio con las emociones oye pues es cierto yo me acuerdo que estuve en Missouri o en Mississippi y vi a 2 3 salirse de ahí y entonces si si son aburridos remito apelo a los sentimientos fuera de esto otros elementos de la de la posverdad por ejemplo si ya no soy candidato presidencial si soy un presidente entonces deviene el autoritarismo simplemente porque lo digo yo mi ley simplemente porque lo digo yo represión e imposición ayer ante ayer y desde hace 3 días le están pegando a la gente grande en las calles que está protestando en Argentina a golpes porque porque no les dieron 8 dólares más de la pensión y es repugnante así pero que 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 argumentos o simplemente yo tengo razón soy de la escuela de economía austriaca y yo sé lo que estoy haciendo y esto es por el bien del pueblo tan es así que a base de corrupción convenció al congreso que estaba en contra de él meses atrás con esta ley y también le votaron resultado ancianos en la calle desesperados golpeados por los represores policiales que además ese día cobraron 180 mil pesos cobraron como 30 veces más por ese día especial para que no se rehusaran a golpear a compatriotas y a viejitos entonces el autoritarismo la represión y la imposición van ligados también a los brazos de la posverdad porque finalmente yo digo que es así y sin ningún argumento igual que cuando desacredito el argumento de alguien igual que cuando evado los argumentos igual que cuando cancelo a la otra persona otro de los de los métodos de la posverdad y esto me me fascina ojalá tuviéramos horas para estar exponiendo esto son los think tanks y los laboratorios de ideas es decir desde el instituto Tavistock allá desde el siglo pasado en Londres hasta la fecha pues todos todos los políticos de alto nivel todos los presidenciales y las corporaciones que quieren imponer sus directrices como Monsanto como como Colgate Palmolive que no solo produce jabones sino produce infinidad de cosas como Johnson & Johnson como Procter & Gamble que que si ustedes supieran lo que produce se quedarían impresionados porque Procter & Gamble si pues produce una pasta de dientes también pero también produce jabones y también interviene en miles de cosas hasta en helados entonces si quieren poner por ejemplo las cuestiones del azúcar ignorar las restricciones que hay en ciertos países bueno pues también se utiliza la posverdad entonces con los think tanks y con los laboratorios de ideas hay gente muy especializada muy experta en seducir a la audiencia en persuadir a la audiencia psicólogos psiquiatras gente en relaciones internacionales experta en la mercadotecnia que buscan la forma de persuadirte de distraerte para después manipularte y esto me lleva a una primera reflexión por ejemplo las votaciones en un país las elecciones democráticas en un país pues no las podemos negar si existe pero creo yo que con la utilización de la posverdad el votante no gana la guerra no quien la gana son justamente todos estos laboratorios de guerra cognitiva todos estos laboratorios de pensamiento think tanks que están detrás por ejemplo de cada candidato o del presidente o de la oposición generando incluso teorías generando todas las estructuras necesarias para poder robarse a cierto sector a cierta audiencia y entonces pues si existe el votante pero que tanto vota el votante cuando tiene grandes laboratorios trabajando en su propia mente de como robarse tu atención como robar la otra atención ganará alguno que otro votante si pero la mayoría está inmerso en ese balde en esa cubeta donde los laboratorios de ideas están peleando enjuagando como si fuera una máquina de lavado a todas las mentes potenciales para que apoyen a tal o cual candidato me parece esto tremendo como para tema para otra otra conferencia pero entonces uno de los de los métodos predilectos en la actualidad de la posverdad es usar a estos laboratorios de pensamiento donde hay expertos y cada vez son más expertos la prueba está que nosotros podemos remitirnos a Edward Bernays por ahí de 1930 en Nueva York que pues se inventó la libertad y les dio cigarros a las mujeres y entonces se los puso aquí en medio y salieron las mujeres a hacer la B de la victoria pero en realidad lo que estaba haciendo era meterlas al comercio y a la explotación laboral sin que las mujeres supieran que estaban creando una nueva fuerza de trabajo pues si eso hizo el sobrino de Freud Edward Bernays la historia de la persuasión la historia de la mercadoteña ha desarrollado grandes estrategias mucho más allá que lo que vimos en ir a la guerra por ejemplo muchos no apoyaban la guerra muchos Edward Bernays utilizó por ejemplo los desayunos de la el desayuno estadounidense y les metió que el cereal era mejor pero en realidad no estaba preocupado por la alimentación estaba preocupado por la condición de las grandes corporaciones que querían vender trigo me parece muy importante otro de los del método estoy tratando de ir abriendo la cebolla de la en capas de la posverdad es justamente reorganizar los hechos esto es muy importante yo con la posverdad quiero reorganizar los hechos es decir a ver una manifestación el golpe de estado de hace 6-7 años en que le quisieron dar a Erdogan en Turquía bueno pues las cosas sucedieron así unos tomaron los tanques volaron aviones incluso unos casas arriba del del palacio de gobierno de de la sede gubernamental de Erdogan pero cuando yo voy contando los hechos hay quienes reorganizaron esos hechos y lo contaron al revés o lo contaron con otros matices para qué hacer esto es decir roberto no estás diciendo nada nuevo bueno pero la posverdad establece que si yo reorganizo estos hechos lo que voy a buscar después y con el tiempo no es inmediato es la legitimación de esos hechos pero para qué quiero esto ah bueno para que con el tiempo tampoco es inmediato el tercer paso primer paso reorganizo los hechos los narro de diferente forma y para esto pues los comunicadores se pintan solos cuando están al servicio de los grandes capitales reorganizamos los hechos aquí ya no tiene que ver en el segundo paso porque muchos periodistas y compañeros trabajan pero no saben qué están haciendo aquí ya viene el laboratorio de ideas de candidato o de un presidente para qué reorganizo los hechos para que después legitime justamente esos hechos yo voy a buscar la legitimación una vez que tenga legitimado ah bueno si los estudiantes protestaron con mucha razón o el gobierno reprimió con mucha razón porque los manifestantes estaban rompiendo los negocios y rompían los alaqueles y los estantes y los escaparates e hicieron destrozos de millones entonces el gobierno si tuvo la razón en reprimirlos porque fíjate nada más esos estudiantes quizá tengan razón o no pero venían con unas cadenotas y le pegaba si yo ya estoy reorganizando los hechos entonces después de esa reorganización en donde utilizo a reporteros periodistas y medios de comunicación viene un salto cuantitativo a la legitimación que ya no tiene que ver los medios de comunicación y que probablemente son no son conscientes los que trabajan esto los que son operadores como los medios de comunicación los que si son conscientes son los que diseñan esto la legitimación y después de la legitimación viene algo que me fascina porque pues yo estudié epistemología es implantar un constructo epistemológico esto es fascinante por ejemplo en 1968 yo conocí gente digo yo no vivía pero en 1968 en México hubo unas protestas que fueron de estudiantes universitarios que fueron reprimidas por el gobierno con tanques de guerra y hubo una matazón fue la famosa matanza de Tlatelolco pero hubo quien hubo quien y seguramente mucha gente lo ha de pensar pero como no es políticamente correcto no lo dicen que estuvo bien que mataran a esos estudiantes porque así frenaron un fuego que podría haberse extendido a toda la nación y entonces hubieran provocado una guerra civil y entonces el bienestar que teníamos como familias de clase media pues se hubiera ido a la basura es fascinante este constructo epistemológico el constructo epistemológico no quiere decir la construcción de una certeza ni mucho menos de una verdad ni de mucho menos una historia basada en evidencia no tiene que ver simplemente es un constructo epistemológico algo que yo repito ni siquiera como creencia es que es muy dulce algo que yo repito como conocimiento puro y he logrado el objetivo porque muchas familias muchas personas que yo he escuchado en esta matanza que me imagino que hacía ha habido muchas cosas como las madres de mayo allá en Argentina como la cuestión posfranquista en España que pensaron que estuvo bien que se haya asesinado a los estudiantes en Tlatelolco en México porque eso logró frenar la matanza de millones más en una guerra civil que no se logró está está el constructo epistémico implantado y eso es lo que están haciendo hoy en la actualidad con las guerras con la inteligencia artificial con los movimientos progresistas disfrazados de libertad total en donde te puedes cambiar de género a una plantita o a un yo voy a hacer un poste de luz que todo el mundo tiene la libertad está perfecto pero lo que está detrás es algo mucho más complejo como la manipulación reorganizar los hechos para buscar legitimación luego entonces implantar un constructo epistémico esta ecuación es muy muy importante reorganizo los hechos paso dos legitimo paso tres implanto un constructo epistemológico y ya no me detengo más les doy un ejemplo más cuando yo era pequeño mi padre me contaba me contaba mi padre pues era muy escéptico agnóstico no era fanático pero me contaba que de niño él mi padre cuando pasó por un callejón en una en un callejón ahí oscuro de de esta parte de la ciudad antigua él era niño y pasó por un callejón y había una cruz oscura no había alumbrado no había luz eléctrica en las calles en ese callejón y había una multitud él vio una multitud que decía ahí está ahí está ahí está y entonces mi padre dijo ahí está que ahí está no lo ves ahí está un fantasma mira se está apareciendo hay un fantasma que por cierto abro paréntesis ya no estamos en la época de los fantasmas ahora los fantasmas son de otro tipo pero otro tema para otra conferencia y entonces decían a mi padre ahí está ahí está ahí está ahí está el fantasma y mi padre ya estudiado cuando me lo contaba me decía hijo ¿cómo será la histeria colectiva que yo empecé a ver un fantasma como niño? y entonces pues se lo creía ¿no? o sea se lo creía la gente obviamente obviamente mi padre de adulto y estudiado decía pues eran puras patrañas pero me estaba tratando de enseñar un poco la histeria colectiva y no creer en los rumores y bla pero de lo que estábamos hablando y yo sin saberlo hasta ahora que me puse a estudiar para esta conferencia en la cuestión de la reorganización de los hechos para la posverdad es que de lo que estaba de lo que estábamos hablando es que se está cumpliendo la ecuación la gente ahí estaba reorganizando los hechos y puede ser que algún cabecilla o puede ser de manera colectiva no importa puede ser que alguno deliberadamente dijo un ovni un fuego un fantasma entonces los demás como estaba de más oscuro pues decía ay y apelando al miedo y aterrado es que míralo ahí está y nos está haciendo señas reorganiza los hechos porque los hechos es quizá solo había una cruz un callejón oscuro y punto reorganiza los hechos luego entonces le da legitimidad le da la legitimación que eso es muy importante ya no importa si es verdad que hay el fantasma puede ser que esté el fantasma ya no importa si es mentira que esté el fantasma también puede ser verdad que sea mentira que esté el fantasma sino que lo que importó ahí es la legitimación o sea la concurrencia ahí dijo ah sí pues si hay un fantasma y aquí viene lo más lo más hermoso de esta ecuación hermoso en el sentido de comprenderla que con el paso del tiempo se hizo y se implantó un constructo epistémico 10 años después pasa alguien caminando y dicen mira el callejón del fantasma ¿por qué? pues es que por ahí se aparecía el fantasma y se para los creyentes es que ahí se aparecía un fantasma y entonces se implantó el constructo epistémico así podemos crear ¿qué quieres? invasiones guerras armas de destrucción masiva de Saddam Hussein pudo haber ¿sí? nadie las encontró entonces no hubo evidencia probablemente a lo mejor había quizá probablemente a lo mejor no había quizá pero eso no importaba es que ya no importaba lo que importaba era la legitimación y después el constructo que ya se ha estado destruyendo el constructo epistémico pero en su momento el constructo epistémico es que Saddam Hussein fue el malo malísimo con armas de destrucción masiva al cual Estados Unidos tenía que no quiero aburrirlos me doy me doy prisa tranquilo Roberto tranquilo adelante en otro de los métodos que también es fascinante están los filtros burbuja ahora ¿de qué me vas a hablar? bueno ya pasamos del mundo concreto donde puedo patear una piedra a otro mundo que es concreto y que es real porque modifica mis pensamientos me cultiva me instruye me informa que es el mundo virtual entonces tenemos el día de hoy los filtros burbuja ¿qué es esto de los filtros burbuja? pues es una forma tan seductora de tenerte así es decir los algoritmos están tan exquisitamente diseñados que cuando tú empiezas a buscar como ya tienes un background ya tienes una historia de búsquedas por lo menos de un mes nosotros pues como periodistas pues años buscando el motor de búsqueda empieza a conocerte y te conoce demasiado entonces te arroja artículos te arroja en las búsquedas justamente las verdades que estás buscando las verdades que quieres oír los conceptos que manejas y te va encapsulando en una burbuja y después tú no te das cuenta porque tú buscas a ver bueno voy a buscar esto 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 ya te está encapsulando en una burbuja y te filtra y ya no te va a permitir ver más allá sino justamente lo que te gusta seas intelectual o seas fanático de rock and roll o como sea pero aquí sobre todo lo que nos interesa es la parte intelectual tú estás buscando por ejemplo el estructuralismo de Skinner las situaciones cognitivas bueno entonces te empieza a cerrar todo eso y ya no te va a dejar ver por ejemplo los reportes conductuales que sería la parte rival de la psicología no sino todo esto todo esto todo esto y te va a llevar a más gente que repite un poquito lo que tú piensas o lo que tú supones y va creciendo pero en un filtro burbuja de tal forma que cuando sin que tú lo seas consciente de tal forma que cuando pase el tiempo tú vas a empezar a repetir los mismos conocimientos y quizás sean verdaderos los conocimientos pero sin la posibilidad de la confrontación con otro tipo de conocimientos y esto me parece malévolo y perverso porque la posverdad te la estoy fabricando de una forma que no te des cuenta te hago la legitimación y te hago el constructo epistémico es decir te construyo conocimiento que tú crees que es conocimiento sin la posibilidad de la confrontación y esto lo están haciendo ya los algoritmos y esto obviamente obedece a las grandes corporaciones y capitales otra vez con lo más importante las narrativas de las guerras de las invasiones las narrativas de las cuestiones médicas las narrativas de la economía las narrativas de la alimentación y de las pastillas que te tomas me parece grave que exista y que no haya regulación ni democratización de este tipo de tecnología tan avanzada que solamente pues está al alcance de los mismos programadores y de los que le pagan a esos programadores que existen entonces quédense con el concepto de la burbuja y también de la gestión de información que es similar y que es que que contribuyen a la a la posverdad para acabar los métodos de la posverdad e ilustrarlos bueno un ejemplo reciente de la posverdad es el COVID o las vacunas anti-COVID por ejemplo el COVID independientemente independientemente si existe el COVID o no independientemente si el COVID es un riesgo para desaparecer a la especie humana o no la forma en que se divulgó se manejó la restricción en el mundo por el COVID es un ejemplo de posverdad no hay argumentación es inmediato es totalitaria no puedes cuestionar y si cuestionas a través de cualquier canal me pasó a mí YouTube te cierran el canal pero así sin explicación a mí me pusieron busque un abogado en los Estados Unidos y ya y está cerrado y clausurado el canal entonces cómo se manejó es un ejemplo de la posverdad independientemente si creemos o no creemos en el COVID no importa la vacunación lo mismo independientemente si las vacunas eran benéficas o eran nocivas o pertenecían a una gran conspiración de locos que querían acabar con la humanidad o pertenecían una gran esfera de doctores altruistas que querían salvar a la humanidad no importa la forma en la que implantaron la imposición de la vacunación de la restricción y de el enforcement en inglés de la de la ejecución de las directrices de la Organización Mundial de la Salud es un ejemplo de posverdad en donde se manipuló se escondió fue poco transparente en los datos no se evidenció no se justificó ni argumentó perfectamente como se debería de haber hecho nunca se le dijo al público oye todos los medicamentos pasan por fases la fase 5 de un medicamento es cuando el medicamento está perfectamente probado y aún así y aún así tiene riesgos por ejemplo el lipitor que mucha gente utilizó para eliminar el el colesterol en su cuerpo fue sacado porque se encontró que provocaba problemas cardíacos fulminantes lipitor y saben cuándo se sacó en la fase 5 y saben cuándo fue la fase 5 bueno la fase 5 tiene que pasar 20 25 años para que un fármaco llegue a la fase 5 nunca nadie nos explicó en la organización mundial de la salud en los sistemas de salud de cada país oigan pues esto esto es un experimento porque no ha habido no ha habido 25 años para probar las vacunas así que pónganse ahí pues ustedes no nadie dijo esto dijeron esta es la salvación y punto y más cuando se trata de dinero como AstraZeneca o Pfizer que ahora están reconociendo en el Reino Unido que si provocaron trombosis podemos darnos cuenta de cómo manipularon cómo legitimaron cómo modificaron o reorganizaron los hechos para que se oiga más elegante reorganizaron los hechos después buscaron la legitimación a través del miedo yo lo vi tú lo viste todos lo vieron a través del miedo pues si me la pongo o no sea que me vaya a morir y después el constructo epistémico pues si hay que ponerse no solo una sino viene la segunda dosis la tercera y la cuarta y la gente convencida muchos no pero la gran mayoría si y eso es lo lamentable y así pasa con la narración de quien tiene la culpa en la guerra de quien es el responsable en la guerra quien provocó la guerra quien ganó la guerra quien es el malo en la guerra en fin pasemos al tercer punto ya para dejarlos en el tercer punto que es pues los resultados me parece pues muy importante que se logra con todo esto es algo difícil de entender pero pero debe ser una pieza clave para ponernos en alerta no es la clásica frase de que con una mentira repetida mil veces se 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 convierte en verdad no 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 estoy hablando de eso sino que en la época de la posverdad con tanta repetición de mentiras con tanta repetición de mentiras la gente ya no se cree nada ya no le cree a las instituciones ni al presidente ni a los políticos entonces me van a decir a ver roberto pero ya te estás contradiciendo porque de lo que se trataba era de manipular o de hipnotizar o de decir oye este esto es de esto se trata y me tienes que creer y te lo tienes que aceptar pues no con tanta repetición de mentiras y también de verdades ya la gente no le cree no cree no cree nada y eso es justamente el resultado que quieren porque al no creer en nada tampoco van a creer en los hechos es dramático y se los digo con el corazón o sea ante la evidencia oye te estoy poniendo la evidencia mira esto es esta es la evidencia que aquí está pues tampoco y eso es lo que querían lograr que la gente no creyera en nada digo a grosso modo ¿por qué? porque aquí viene el siguiente paso cuando tenemos una sociedad que ya no le cree a las instituciones ni a la suprema corte de justicia ni al presidente ni a nada pues es mucho más fácil ya lo dijeron ustedes gobernarla controlarla sujetarla me parece de una mente más allá de Maquiavelo o sea verdaderamente perversa ¿y cómo se da esto? bueno pues como la gente no puede verificar los hechos porque hay una aluvión de noticias y hay una aluvión de hechos de por ejemplo un presidente que está constantemente mintiendo y diciendo verdades y mintiendo y diciendo verdades por tiempo y por medios económicos intelectuales pues la gente no puede ver la gente común o sea la gente que va al trabajo empleados que no están dedicados a esto pues no puede verificarlo entonces como no lo puede verificar ¿qué va a pasar? pues muy fácil dejo de creer en los hechos creo en los hechos como no tengo la forma de verificar pues dejo de creer en los hechos pero entonces doy un salto cuantitativo y paso a lo que ellos quieren paso y salto brinco a la fe y he creado un constructo donde lo que menos importa es la verdad o la mentira simplemente es una cuestión de fe ese es mi presidente Trump es el salvador no es cierto Biden es el salvador o los demócratas son los salvadores mi ley vino a salvarnos y por eso votó es que ganó de verdad digo mis amigos argentinos me dijeron pero ¿qué le pasó sobre todo a la juventud? pues votó por mi ley pues sí porque vino a salvarnos entonces ya no importa si es verdad o mentira lo que importa es ese constructo epistémico arraigado en el terreno de la fe como la gente ya no puede verificar los hechos entonces tiene que afianzarse de algo ¿de qué? para no morirse loco ¿no? porque tengo que tengo que por lo menos dar un presupuesto de algo algo así como la duda epistémica de Descartes o de René Descartes tiene que presuponer algo que existe y bueno pues entonces le da paso a la fe y con fe dice bueno sin que sepa que es fe ese candidato ese presidente ese político tiene 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 algo tiene algo es más muchas veces ni lo saben describir pero tiene algo y me voy con él para ir cerrando los expertos en la persuasión como he dicho pues se han vuelto más expertos más expertos en la persuasión en el dominio de las masas en la captación en la seducción de las masas y ahora ya no se trata como lo hizo Edward Bernays a principios del siglo XX de persuadir y pues mira por acá sino de lo que se trata con todo esto que hablé se trata de confundir confundir repito porque cuando la gente los pueblos están confundidos es muy pero muy fácil gobernar o hacer lo que uno quiere entonces de lo que se trata es de confundir para dominar un ejemplo porque me decís Roberto estás hablando algo muy abstracto bueno es un ejemplo muy fácil lo pudimos ver en el debate Kamala Harris contra Donald Trump la conexión de capitales mundiales hace que da igual quien gane si Kamala Harris o Donald Trump da igual mientras la audiencia y los el pueblo estadounidense está viendo una pelea entre supuestos dos rivales lo que está arriba la corporación la gestión de los capitales mundiales de todos modos gana con uno con otro algo tangible y evidente en un análisis que me preguntaron oye que opinas del debate quien ganó Donald Trump o Kamala Harris le digo no es que perdió los votantes perdieron los votantes y no perdieron sino están perdidos esta es otra prueba más de que están perdidos porque dos cosas desde el lado humano que esto prueba es una prueba evidente de que el capital supranacional gana de ambos lados tanto de Kamala como de Donald ninguno objetó el genocidio que hace Israel sobre Palestina ninguno ninguno tuvo empatía por los miles de niños asesinados en Palestina ninguno criticó el genocidio que se le hacen a las madres y el exterminio exterminio racial que se hace en Palestina no intocable ninguno de los dos la primera cuestión entonces es alguien que no le duela la masacre de niños está capacitado para dirigir un país y proteger a su pueblo no no porque tienes que tener empatía no solo con tu pueblo sino con el mundo entero una empatía que te permita concebir al ser humano y protegerlo porque vas a proteger un pueblo esa es una de las labores fundamentales de un presidente si no tienes empatía por el ser humano dudosamente creo que puedas proteger cualquier pueblo entonces ninguno de los dos ninguno ni Donald ni Kamala dos ambos hablaron de diferentes modelos y estrategias Kamala en su ignorancia dijo que pobres israelíes el 7 de octubre los terroristas de Hamas se metieron mataron a 1200 personas y se llevaron de reines a cientos tenemos que ayudar a Israel tenemos que ayudar a Israel y nunca lo dejaremos solo ¿qué pasó ahí? aplastó por completo la historia los argumentos palestinos aplastó por completo los argumentos de la propia ONU aplastó todo simplemente dijo Israel es el que manda punto del otro lado Donald Trump dijo que Kamala y Biden están perfectamente idiotas yo dije ah pues va a decir que la guerra contra Hamas y pobres palestinos no no están idiotas porque si él hubiera estado presidente eso se acabaría rapidísimo o sea rapidísimo y recordar los tratados los acuerdos de Abraham que propuso a través de la vocecita de Jared Kushner su yerno cuando era presidente que lo que quería con Palestina era convertir la franja de Gaza en un sinfín de de supermercados y centros comerciales con subways que entraban y trenes que pasaban volando sí y el derecho palestino sí y el derecho a la tierra de los palestinos sí él quería supuestamente mejor vida pero era lo mismo y ahora cuando dijo y aquí viene la prueba contundente de ambos primero Kamala dice que Israel nunca se le dejará solo y Donald Trump le dijo que están idiotas porque si él fuera presidente no permitiría que Israel dejara de existir pero que si gana Kamala Israel no tiene más que uno o dos años de vida ¿qué están diciendo los dos? los dos están diciendo que son unos profundos sionistas anglosajones y que el capital sionista anglosajón gana si gana Donald Trump o gana Kamala ¿qué dice la posverdad? la posverdad le dice al electorado de Estados Unidos que no es cierto que hay dos modelos muy diferentes de hecho antagonistas completamente opuestos que pueden salvar a la nación estadounidense ¿votas por Kamala o votas por Trump? no es cierto es una ilusión hecha por la posverdad ya voy a acabar este es el resultado para los que todo esto que expliqué es el resultado para los que aplican el sistema de la posverdad para los que la utilizan para sus fines ahora como conclusión me gustaría explicar un poquito el posible resultado de que veamos a esta época de la posverdad estar teniendo éxito o estarse implantando bueno pues como resultado vamos a tener un mundo muy frío un mundo aislado justamente en burbujas un mundo destructivo y destruido porque como nos van a atomizar tanto o sea nos van a reducir en nuestro entorno y cada quien tiene la verdad que quiere escuchar por los algoritmos y por el mecanismo de la posverdad el mundo polarizado el mundo desarticulado que el problema de la posverdad se convertirá en un problema epistemológico en donde la gente va a preguntar oye y por qué no nos ponemos de acuerdo es que entre la oposición y y y y el que preside el presidente no hay acuerdo no hay acuerdos o sea todo es una guerra de insultos y de descalificaciones es que no hay acuerdos la explicación teórica desde nuestro trinchera es ah pues es que están implantando la posverdad y que justamente de eso se trata con la posverdad de evitar los acuerdos ¿por qué? porque como si fuera una cuerda de guitarra el acuerdo como si fuera cuerda cuando tocas la guitarra y tocas por ejemplo la y tocas la pero en otra cuerda con la pisada cuando están bien afinadas diría místicamente pero maravillosamente si tú tocas la la quinta cuerda la otra solita se empieza a mover sin tocarla ¿por qué? porque entran en un acorde en un acuerdo la posverdad es justamente esta parte asesina de razones para evitar que la gente entre en esa en esa concordancia en ese acuerdo entre cuerda y cuerda lo que estoy hablando es de armonía es la desarmonización del mundo con la implantación de la posverdad de eso se trata eso es lo que quieren y si hay desarmonía entonces para finalizar un día nos despertaremos viendo que se ha extinguido dos terceras partes de la humanidad y nos valdrá un comida gracias carlos gracias manuel muchas gracias a ti roberto por esta magistral exposición esta magistral cátedra en torno a un concepto que bueno que como bien estaba reflexionando nuestro expositor tiene que ver con formas de interpretar si se quiere la realidad la verdad interpretación no es lo mismo que hecho ojo los hechos son los hechos la interpretación es otra cosa entonces en este momento justamente lo mencionaba Roberto es muy interesante cuando al inicio de la exposición Roberto mencionaba que este concepto viene desarrollado por un autor que viene analizando asuntos bélicos asuntos geopolíticos de ahí partimos justamente que este concepto está muy ligado a las lógicas digamos de guerra híbrida de ingeniería social y podría decirse sin exagerar que la post yo creo que debe estar de acuerdo Roberto César me parece también doctor Manuel Espinosa que el concepto clave la piedra angular de la ingeniería social que no es otra cosa que modificar el pensamiento de las personas para que actúen según se planifica aquí están intervienen los sociólogos los ingenieros sociales bueno soy sociólogo pero trato de ser un sociólogo del bien pero es una realidad que hay tanques de análisis hay todo una serie de staff de profesionales yo hace años recuerdo cuando era un joven estudiante de primeros grados de sociología allá en el Perú en la Universidad Nacional de Cajamarca llegó un libro a mis manos llamado numerati como es que los científicos sociales los psicólogos manipulan nuestra nuestra mente a partir de los datos que dejamos por ejemplo en el internet como es que hay y esto no es bueno en ese momento no se tenía muy claro la idea pero después llegó el 2016 salió el escándalo de la Big Data como las grandes compañías digamos tecnológicas llámese Facebook llámese cualquier otra parecida nosotros pensamos que solamente nos comunicamos le decimos a la gente hola saludos molestamos saludamos etcétera pero en cada movimiento que nosotros hacemos en las redes queda registrado un número este número es analizado por tanques de análisis ultra sofisticados donde hay pues sociólogos psicólogos que determinan patrones de pensamiento como está pensando tal población en tal momento y esta información la venden la venden a los partidos políticos de las grandes potencias la venden a las grandes corporaciones empresariales de comercio para por ejemplo determinar ciertos productos que le puede gustar a la población en determinado momento o sea esto es un ejemplo muy digamos doméstico de lo que podría significar más allá el asunto nunca nos olvidemos que el alto desarrollo tecnocientífico tiene que ver mucho con el fenómeno de la guerra y este concepto no escapa esas dinámicas esas lógicas en ese sentido Roberto ha hecho una exposición magistral sobre la génesis el desarrollo bueno en el tiempo que ha tenido por supuesto que como alguien dice podríamos hablar sinceramente bueno un curso de verano tranquilamente sobre el concepto solamente entonces esto está para rato está para analizar está para profundizar en la dinámica que está impregnando a todos los grandes medios de comunicación donde transforman y tergiversan la verdad que es una y sucede que ahora hay diversas verdades ya decía Roberto ahora existe bajo ese enfoque posmodernista de entender la verdad de entender los hechos bueno cualquiera puede ser cualquier cosa en cualquier lado en estos momentos en nombre de los derechos humanos ya los derechos humanos de que la gente tenga derecho a la vida de que tenga derecho a tener agua desagüe luz que es lo básico que se podría pedir ahora eso ya no importa los verdaderos derechos que ahora debe tener la gente son los derechos humanos actuales que están sustentados en esos criterios que salen de laboratorios de guerra ideológica de guerra híbrida donde la gente es a la misma vez que es presa es victimaria de sí misma porque empieza a interpretar a dar vamos a decir perspectivas de la realidad que en poco nada tienen que ver con la realidad o sea ¿a quién le interesa en nuestros países en el Perú en Nicaragua en Argentina en México a la población al pueblo llano las perspectivas que se venden sobre nuevos derechos cuando nos falta agua luz desagüe cuando la gente no tiene que comer realmente por Dios o sea eso en esa modificación de la realidad tiene que ver los medios de comunicación y el contenido que infringen que imprimen a través de esto que Roberto ha expuesto que llamamos posverdad ¿no? es algo para reflexionar es algo que va a servirnos como insumo del curso para entender cómo es que las dinámicas geopolíticas no se pueden desentender del manejo de la información esto no es casual esto no es gratuito y tampoco es inofensivo por algo se le llama el cuarto poder por algo existe ese criterio de guerra informática guerra ideológica guerra cognitiva ¿no? que ha sido incluso no un concepto que se haya inventado en el curso no es un concepto que la OTAN en sus últimas revisiones de criterios estratégicos ya habla de guerra cognitiva o sea modificar la realidad esto está dentro de los marcos de guerra híbrida no nos olvidemos no son solamente competencia de los cursos digamos de comunicación etcétera de tal o cual facultad esto lo estudian los estrategas los militares y por supuesto nosotros damos este aporte con esta magistral exposición de Roberto que por supuesto una vez más le agradezco profundamente doctor Manuel Espinosa por favor su audio doctor su audio un saludo bueno en realidad maravillado con la exposición que nos ha traído hoy Roberto prácticamente se remontó hice muchas anotaciones se remontó a siete mil años atrás de historia escrita decía Roberto y al exponernos verdad la construcción de la mentira verdad con objetivos y todo el método el andamiaje metodológico que esto eh ha constituido y de manera de manera sistémica oiga oiga hoy al parecer creo que los formatos de control sí doctor disculpe se congeló un momento se congeló un momento por favor el big brother está trabajando entonces el control de masas el control de narrativa para llegar a control vamos a decir electorales financieros militares decía Roberto que al final pues van a tener un objetivo de dominio colosal donde al final prevalece la mentira construida que es la realidad si te acordás eh Carlos teníamos una plática hace días sobre la teoría del poder y como utilizábamos nosotros para estudiar eh la historia antigua de Babilonia de Mesopotamia eh aquellos famosos obras que precedían a la Biblia ¿te acordás? el libro de Enoch este el poema de Gilgamesh este y otro donde de las narrativas politeístas finalmente se logró construir una narrativa monoteísta y entonces Carlos me decía pero eh ¿cómo estudiar eso en las relaciones internacionales en la teoría del poder? porque todo se trata de si vos mirás en estos mismos libros te hablan y de control ¿verdad? de seres que vienen de fuera unos los ven como dioses otros simplemente como astronauta o extraterrestre que crean de forma vamos a decir híbrida eh a o reconstruyen o modifican a las especies existentes que ellos encuentran pero con objetivos de control objetivos de poder y también con objetivos de exterminio porque en ambos en ambos eh vamos a decir o en esa diversidad de libros eh antiguos el diluvio aparece en un sinnúmero de vamos a decir relatos o sucesos que representan el exterminio de la humanidad ¿ya? se portaron mal los inondos ya viene el apocalipsis porque esto ya no se aguanta etcétera etcétera un ejemplo entonces eh Carlos me decía eso se ve bastante en ocultismo me decía verdad pero asociar esto a la teoría del poder y hablando sobre lo que se refería eh Roberto siete mil años atrás de obras escritas que al final la gente decía Roberto eh llegue a a caer en un nihilismo total la fe verdad sin importar los hechos o la información que está ahí y por eso vos conversás con muchas personas en nuestras latitudes y tocas el tema eh que ha tocado Roberto sobre el genocidio israelí eh contra los palestinos y entonces no pasa nada ni siquiera recibimos un sí verdad que barbaridad ya casi cincuenta mil este víctimas asesinadas en ese conflicto de más del cincuenta por ciento niños mujeres ancianos pero no pasa nada porque hay una narrativa construida verdad bien implementada sistémicamente sistémicamente que de repente rehúsan a criticar porque hay una un axioma ahí que son los favorecidos o los elegidos ya entonces esa ese esta disertación que nos ha dado Roberto hoy que es tan maravillosa antes de hacer la pregunta también la podemos ver en la historia de la humanidad eh en función de lo importante que es extraer los recursos estratégicos que en ese periodo que estoy hablando de los sumerios y todo eso los que vinieron aquí vienen con un objetivo de extracción de recursos para ellos estratégicos verdad y se quedan dominando y controlando y exterminando de paso entonces ahora mira en la historia de la humanidad un sinnúmero de guerras como eh la incluye este y la ubica Roberto la guerra que luego eh y antes y después son bien explicadas las causas de por qué tienes que ir a la guerra por qué no tienes que defender verdad y al final eh todo termina en equipo y acuerdo donde las élites de poder pues terminan negociando eh sobre la gran cantidad de víctimas que han sucedido igual en acciones menores pues como las elecciones elecciones eh ha ha creado un cuadro muy real de lo que ha sido este el debate entre Trump y Kamala que tan distante están ellos de tocar los temas reales verdad que es lo que le interesa sin embargo vas a encontrar adeptos que no necesariamente son ni anglosajones ni millonarios ni ni siquiera norteamericanos ni siquiera residentes ya son tal vez emigrantes y ni siquiera ni siquiera emigrantes están aquí todavía ubicadas en estas latitudes y te defienden la candidatura de uno u otro por ahí pasaban en las redes sociales la entrevista de un norteamericano decía a mí no me interesa si Kamala Harris le pasa con su vehículo encima a alguien yo voy a votar por ella pero jamás voy a votar por Trump pues decir pero por qué tal convicción ya por qué tal convicción entonces es importante como ha venido trabajando esto de la época de la posverdad los métodos de construcción que tienen de hecho cómo se legitimiza verdad para que terminen esa claro la cantidad de medios técnicos el papel de las redes de comunicación los formatos de guerra que ustedes mencionan en mis tiempos en la guerra fría cuando me formé nosotros estudiamos la guerra psicológica ya la guerra psicológica hay otra parte que ahí se llaman también acciones de medidas activas o sea desinformación desprestigio desacreditación del adversario que muy bien lo ha explicado en roberto muy interesante verdad y ahora pues con guerras híbridas cognitivas ingeniería social como exponía este carlos y me parece que es un tema de gran profundidad de gran profundidad de alguna manera hay que ver cómo explotamos a roberto en otra charla más porque es la realidad o sea vamos a la guerra y ni siquiera sabemos por qué yo miro con gran tristeza verdad como en Ucraina el ejército pues a través de estructuras que han creado llevan a la fuerza a los jóvenes a los hombres a pelear al frente verdad de guerra como carne de cañón se ve que ya el pueblo ya no quiere pero cuando te llevan la fuerza es violento delante de sus hijos delante de sus padres donde los agarren por qué porque de repente te dicen que para contener a los rusos verdad se necesitan 300 mil hombres en el frente medio millón de hombres en el frente ahora están hablando de 900 mil hombres en el frente más la derrota que acaban de recibir en curso verdad y la y la posibilidad de que hasta lleguen a perder Odesa por completo entonces no importa no importa cuánta carne vayan a mandar al frente es que esa guerra no le sirve a ese pueblo le sirve a las corporaciones a BlackRock que ya había comprado enorme cantidad de tierra ahí en Ucraina ya son son otros tipos de propósitos los que se están disfrazando con medios muy sofisticados que tienen como siempre o han tenido por toda la vida eh al mundo dividido en todo tipo de creencias y fe y no solo religiosas sino políticas entonces ya agradezco a Roberto una charla magistral debe ser considerada como magistral sin duda alguna eh yo creo que los que han visto esta parte coinciden conmigo necesitamos otro encuentro y sobre este tema verdad las elecciones norteamericanas eh es un tema muy actual el caso de mi ley que has presentado hermano eh requiere todavía porque esto es un caso que a todo el mundo tiene asustado como se ha manipulado a ese pobre pueblo argentino y no solo con este bárbaro el que va a llegar sino con los anteriores que lo han dejado esclavizado con una deuda de más de 45 mil millones de dólares y sin que la plata quede ahí adentro toda se fue y nadie ha caído preso ¿cómo es eso? ¿ya? y ahora los ancianos que trabajaron eh los pensionados los jubilados que trabajaron toda su vida no pueden ni siquiera protestar porque está la guardia pretoriana de mi ley dándole de cachiporrazo y cachiporrazo a esa pobre gente cuando ya deberían de tener lo poco que de vida de tiempo que les queda en este plano de vida asegurado por el estado por la sociedad como como gesto de reconocimiento a su labor de toda la vida pues entonces mi pregunta es un tanto con lo que primero yo abordaba ese día con Carlos se nos ha mentido desde hace siete mil años de historia escrita como decía Roberto en términos de construcción de una posverdad sobre eh lo bíblico sobre la visión que tenemos y que eso errada esa visión errada ayuda a apaciguar la protesta contra el genocidio de Israel hoy en día no sé si la pude formular pero no no entendí en qué parte se nos ha mentido si me la me la puedes bueno correcto el relacionista internacional en su formación tiene como cantera como base la historia como una de las disciplinas principales entonces la historia por ejemplo de Babilonia de Mesopotamia en Occidente no es muy conocida todos estos libros apócrifos que yo te digo eh que doctor hablan de Dios antiguo de eh seguimos eh crearon una narrativa que después se colectiviza con un solo documento que es la Biblia y a partir de ahí cuatro mil millones de los ocho mil que somos cree en esa forma en ese formato vamos a decir cristiano católico y el resto ¿verdad? se desconoce inclusive se le da una 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 inclinación de ocultismo pero en términos de estudio del poder esto ha prevalecido en 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 construcción de un formato real de poder pero desarticulación de conocimiento sobre lo que allí pasó hay miles de años de la historia que se desconocen porque han sido desconstruidos y han sido destruidos entonces a eso a eso me refería bueno sí el no hay que olvidar que el judaísmo el judio cristiano en la tradición judio judio cristiana o para ser un poco más incluyente y preciso las religiones abrahámicas las religiones del libro no dejan de ser religiones Manuel entonces la base que ellos tienen en la torad o en o en el libro que es arbitrariamente decir la biblia hebrea y que de ahí se desprenden después la biblia cristiana como la conocemos y después quizá el corán están en el terreno de la fe entonces tenemos que tratarlas desde el terreno de la fe si es que queremos interpretar la historia del hombre como lineal no podrían ser fuentes de información para la historia de la humanidad porque pues esa es una parte de la humanidad y los chinos y los aztecas y los incas donde quedaron entonces ese es una ese es ese es un primer punto en el sentido de que no perder de vista que ese es un territorio de la fe estrictamente para la fe pero desde la antropología sí podemos tomarlo como un objeto de estudio de cómo el judeocristianismo se implantó de tal forma que fue condicionando las estructuras históricas y políticas de tal magnitud que tenemos países religiosos en su constitución está la religión en su constitución está el darle gracias a Dios como por ejemplo Estados Unidos como por ejemplo Israel bueno ese no esa es una cuestión aparte pero cómo desde los imperios se profesaba la religión como el pico de la pirámide entonces sí la religión ha servido para pues conservar el poder político el caso de Constantinopla cuando se empezó a desquebrajar la sociedad romana pues qué hizo qué hizo el imperio romano vio en la religión cristiana una gran oportunidad y convirtió a todo el imperio romano en religión cristiana para que el poder se siguiera conservando entonces sí las religiones se han utilizado para conservar el poder para manipular a la gente desde la ambición política ahora si lo que las religiones cuentan es verdad o no eso no nos compete a los estudiosos en antropología o en arqueología porque está definido en el terreno de la fe y entonces si en el terreno de la fe tú quieres creer que efectivamente sucedió así no hay nada que hacer pero si lo contrastamos con los estudios arqueológicos las cosas cambian hay un autor que se llama Flinkenstein que es un judío que ha puesto en jaque al establecimiento del estado de Israel porque dice mira primero eso que dice la biblia ni sucedió aquí luego el éxodo probablemente ni pasó por acá luego la la crucificación de Cristo pues no hay evidencia arqueológica y lo del el monte de las tablas de Moisés pues eso podría haber sucedido en caso de que hubiera sucedido en Siria entonces si lo contrastamos con las pruebas de carbono 14 arqueología pues las cosas son completamente diferentes por eso si nos han mentido no bueno pues lo que pasa es que lo otro es de la fe el problema es que la gente poderosa haya tomado haya usado a esa fe para imponer su decisión de poder y eso es perversísimo perversísimo porque tendríamos que respetar la fe de cada quien pero no podré utilizar la fe para imponer mis caprichos políticos aunque yo mismo fuera creyendo no sé si te contesté Manuel no excelente excelente o por realizar a mansalva de manera tan impune el genocidio que se está llevando a cabo hoy día verdad este me me parece este correcta la respuesta algo que que me llamó la atención el otro día aprovecho para preguntarte miré una parte de una entrevista de Jorge Ramos y le hace una pregunta al presidente AMLO México dice Jorge asegura es el país más peligroso del mundo entonces el presidente AMLO se defendió y se defendió muy bien pero que increíble verdad que ese ciudadano norteamericano Jorge Ramos verdad que piensa en inglés este más que en español acusa a México de ser el país más peligroso del mundo y no a los Estados Unidos ya este el que es el país más peligroso para el mundo también entonces de esa solo llamó la atención a un formato que tienen este tipo por ejemplo de profesionales del periodismo de cómo trasladar un tema verdad y convertirlo en realidad acusativa cuando no cuando no es verdad solo lo traigo como ejemplo tratando de unir todos los elementos que nos has dado en tu exposición que me ha parecido completamente no y el problema Manuel con lo que dices ni siquiera es el individuo como tal porque yo conozco a muchos de estos personajes y el el problema grave es que se lo creen o sea que la implantación de este constructo epistémico que hablaba yo está bien implantada y desde desde su punto de vista ellos creen que es así porque incluso desde niños crecimos con películas de Walt Disney que ponían por ejemplo a los mexicanos como pues en un revo o las caricaturas de Warner Bros ponían al mexicano como un un sombrerudo este con un aquí se le dice jorongo o con una cobija en un cactus flojonazo holgazán sin hacer nada y ahí entonces yo recuerdo que cuando era reportero ahí incluso hice espectáculos hace mucho tiempo vino una cantante de España a México y dijo estoy sorprendida porque hay edificios yo pensé que sólo había iba a haber cactus y burros así estamos claro 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 Carlos sí 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 doctor mire mire que entró César del proyecto patria pero no sé está creo que está teniendo problemas con la conexión porque a ver ah no ahí está César no le habías apagado la caja maracal bueno César es bueno es un colega también sociólogo allá de Cajamarca Perú secretario del espacio del gabinete de reflexión crítica y estratégica proyecto patria y es un honor tenerte en esta conferencia número 58 César por favor si tu intervención podría ser breve porque una de las políticas del espacio como bien sabes es no aprovecharnos más de la cuenta de la disponibilidad de nuestros expositores así que por favor le damos la palabra buenas tardes acá en Perú este un placer escuchar a Roberto y un placer también estar nuevamente compartiendo este espacio con el doctor Manuel Espinosa este bueno creo que el tema en realidad sí como lo han mencionado es demasiado profundo creo que una sola intervención de parte del expositor queda demasiado ajustada demasiado apretada porque hay bastantes conceptos que él ha esbozado nos ha hecho un esbozo apenas de toda la información que maneja pero bueno yo quiero concluir diciendo que lo siguiente la historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de la verdad sea pues desde la cuestión religiosa a través de la fe pasando por la cuestión intelectual con la razón y bueno ahora en el siglo XXI pues nos vemos interferidos por la búsqueda de la verdad pero por medio de este concepto que se está desbozando que es un concepto obviamente que viene pues de un constructo de guerra un constructo de guerra porque el tema de la manipulación mental es un tema que se ha usado pues en la segunda guerra mundial que se ha usado en la primera que se ha usado en la revolución francesa y nos podemos remontar pues hasta la hasta la escritura ¿no? y yo me atrevería a decir con la responsabilidad que voy a a tener diciendo esto que inclusive la escritura ¿no? que es digamos el el paso más álgido de la civilización carece de de la capacidad de de reflejar la verdad ¿no? es por eso de que digamos a nosotros analizar las civilizaciones las distintas civilizaciones que han forjado la historia de la humanidad nos damos cuenta de que al reescrebrajar en la forma de la escritura no llegamos a digamos al punto exacto de la interpretación o de cómo se asume la realidad en estas en estas culturas y es que ahí entonces ya apelamos a otras herramientas ¿no? como lo mencionaba el doctor ¿no? como las herramientas de digamos el ocultismo la religión la fe etcétera porque desde el punto de vista de la razón a través de la construcción de la escritura pues tenemos limitaciones ¿no? para interpretar y construir la historia otro punto que yo quiero también dejar sentada sobre sobre la mesa del debate es que las guerras ¿no? toda la la historia de la civilización de la humanidad es la búsqueda de la verdad y así como es la búsqueda de la verdad también toda la historia de la humanidad es la historia de la guerra y la historia la escribe pues los que ganan la guerra ¿no? entonces como la historia escribe los que ganan la guerra obviamente que va ya desde esa perspectiva la historia es sesgada ¿no? porque el que escribe la historia pues no va a escribir la historia del que la perdió o la historia del que ha sometido o la historia del que ha expoliado o la historia del que ha invadido la historia del que ha tenido que derrotar para ganar esa guerra entonces el contexto actual de la guerra que estamos percibiendo a nivel global nos da la oportunidad de reconstruir la historia de reescribir la historia ¿no? y de tener nosotros participación de esa nueva historia del siglo XXI porque hasta el siglo pasado pues los que han ganado las guerras los que han impuesto las guerras como Occidente han sido los que han construido esa esa historia del siglo pasado ahora estamos en una época en que volvemos a tener la oportunidad de construir la historia ¿no? desde desde donde estamos ¿no? entonces eso es otro punto yo quiero también mencionar que hay un hay un filósofo que bueno es también un un psicólogo que estuvo en un campo de concentración que se llama Pedro Franque se llama él Pedro Franque entonces Pedro Franque hace todo un análisis de la de los de los de los de los centros de concentración ¿no? de de estos espacios en donde bueno llevaban a los judíos y los sometían a vejámenes a trabajos forzados etcétera y él llega a la conclusión de que los campos de concentración no eran más que laboratorios en donde se se investigaba acerca de hasta dónde daba o soportaba la presión del miedo y del terror el ser humano entonces a partir de esos estudios que él hace en campos de concentración porque él es un sobreviviente de ellos él plantea que la única forma de sobrevivir al ataque terrorífico de una manipulación mental ejercida por el dolor es encontrar una razón para seguir existiendo no sea cuál fuese esa razón para seguir existiendo él lo asumía como la construcción de la verdad dentro de un sometimiento cruel para poder dominar la mente de los que allí estaban manipulados ¿no? entonces tiempo después con el pasar de los años y el devenir de la psicología pareciera de que estas estrategias de los campos de concentración se están utilizando en la elaboración por ejemplo de o como un principio de la elaboración por ejemplo de las estructuras cognitivo-mentales a través de la difusión por ejemplo de la violencia ejercida en Latinoamérica es decir en Latinoamérica vivimos pues somos países que vivimos en violencia pero que no es una violencia gratuita sino que es una violencia que hunde pues a 200 300 años de estructuras políticas judiciales legales que permiten que vivamos en esa violencia y que se explique esta violencia ejercida es reproducida por los medios de comunicación que nos inflingen a nosotros una tortura mental una tortura mental que va a responder con miedo y que obviamente con trabajos de la neurociencia con trabajos con paradigmas de los comportamientos de consumo con paradigmas como por ejemplo los estereotipados en Hollywood los estereotipados en el cine los estereotipados en la cultura en la poesía en la literatura en el teatro son elementos que van construyendo van construyendo la verdad del siglo XXI desde el punto de vista del occidente porque lo mencionaron también obviamente nosotros no tenemos la verdad asiática no tenemos la verdad euroasiática que recién ahora recién y por primera vez en la historia ojo estas potencias culturales históricas se están aperturando a Latinoamérica a través del comercio a través de la cultura intercambios estudiantiles recién se están aperturando porque hasta el siglo pasado hasta su frontera no más llegaba a su cultura pero ahora ya están nos están digamos iluminando también de alguna forma entonces en occidente eso es lo que lo que tenemos que occidente siempre ha manipulado pues la historia a través de la cultura a través de la literatura de la bueno de las disciplinas artísticas me atrevería a decir yo y que eso lo vemos evidenciado en el cine por ejemplo el cine hollywoodense en donde en donde el musulmán es el malo en donde el ruso es el malo en donde el chino es el malo y el gringo el yanqui es el superhéroe pues no y ahí tenemos a Superman tenemos a Rambo tenemos a en fin una infinidad de personajes que representan la construcción de esa posverdad de un mundo libre ¿no? que ese mundo libre cuando ha construido esa posverdad por supuesto que nos ha insertado a nosotros a través de nuestros gobiernos a través de nuestras constituciones a través del aparato internacional del derecho nos ha construido pues esa visión del mundo en función a por ejemplo ¿no? la agenda 2030 que bueno despliega una serie de también posverdades ¿no? como como la posverdad de que yo de que yo puedo alterar mi construcción identitaria del sexo asumiendo cualquiera o cualquier otra 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 posición ¿no? y la posverdad también nos pone en la situación a nosotros de que no solamente podemos cambiar en cuestiones de género ¿no? sino que podemos nosotros cambiar nuestra realidad en función justamente a esos otros derechos que que se que que están en la base del derecho humanismo que están en la base del occidente colectivo que están en la base de la construcción cognitiva conductual ¿no? de de nuestras sociedades entonces ahora tenemos la oportunidad nosotros a través de estos medios a través de de digamos de la de conservar los valores tradicionales como lo hacen como lo hacen algunos países o como por ejemplo nos plantea ¿no? la conformación de los países BRICS o como nos plantea la multipolaridad este nosotros tener nuestra propia historia ya no en base a derrotas ¿no? ya no en base a derrotas o de quién nos ganó la guerra o de quién nos sometió no sino en base a lo que nos queda todavía de verdad palpable como lo mencionaron palpable de verdad este acreditada por las ciencias sociales por la antropología y con esa verdad que tenemos como civilización porque ojo somos una civilización los incas los astigas somos civilizaciones que han construido el mundo del siglo XX del siglo XX del siglo XXI entonces en función a esos a esos a esos elementos esos vestigios de verdad que tenemos en esta época del siglo XXI en esta época multipolar pues con nuestra cultura empezar a comunicarnos ¿no? empezar a comunicarnos y a construir ya para el futuro una verdad que tenga bases sólidas pues ¿no? y que no sea el resultado de quien gana la guerra construye la historia y al fin de cuentas construye la verdad entonces yo quisiera nomás dejar por ahí esa reflexión y como dije al principio yo pienso que esto es tema de mucha más profundidad y Roberto de la Madrid ha esbozado estas estas esta necesidad de seguir hablando de estos temas bueno gracias gracias a ti César bueno vamos cerrando esta conferencia número 58 ya es tarde por acá en Moscú estamos obviamente a 9 horas de México a 8 horas de Perú así que contemplando también mi verdad mi realidad bueno Roberto querido por favor tus palabras de despedida finales para el espacio para Asia TV para el curso internacional primer curso internacional fundamento de geopolítica para los amigos de Perú de Argentina Nicaragua de toda nuestra América de habla hispana y de más allá porque este programa lo está viendo gente de más allá de las coordenadas de nuestra América por favor Roberto pues creo que el antídoto y creo que por ahí lo estaban pidiendo algunos algunas personas del público creo que el antídoto para combatir este método de la posverdad que como lo dije al principio la posverdad es un concepto de operación de las élites poderosas y que por eso lo analizamos aquí como fenómeno y no nos metimos en la parte ontológica de la definición de verdades secas porque ha sido el gran problema de la ciencia y de la filosofía en toda la historia bueno el antídoto para la posverdad es recurrir a algo muy simple que es la fórmula de el pensamiento riguroso tanto en la parte de las ciencias sociales como en la filosofía como en la ciencia pura como la física que es no olvidar que tenemos una labor todos tenemos una tarea una tarea de cuatro pasos investigar analizar utilizar la facultad crítica que criticar no es insultar ni desacreditar sino la facultad crítica son toda una serie de operaciones lógicas o hasta lógicas matemáticas de decir esto no cuadra aquí de poner a prueba y en jaque todos los argumentos y al final utilizar el poder de la síntesis para abstraer todo y construir algo que sea sostenible y coherente ese sería el antídoto para la posverdad o para el intento de manipular de los poderosos o el intento de saber qué realmente pasó bueno pues ahí nos van a salir mucho más dudas y realmente alguien puede decir qué es lo que pasó o sólo es una interpretación pero en fin para que nosotros tengamos un antídoto y ser más genuinos y no repetir las cosas que quieren que repitamos para servir al sistema al sistema depredador capitalista pues tenemos esa fórmula investigar analizar criticar y sintetizar gracias a todos gracias a ti roberto de verdad doctor manuel espinoza por favor excelente excelente nuevamente y siempre agradecido y no quiero despedir la charla sin antes este invitar de nuevo a roberto de la madrid a continuar con el tema vale la pena crean para es una necesidad de nuestro pueblo es la realidad verdad y entonces contamos con con este colega hermano muy profesional muy capaz en aclarar temas que son completamente necesarios gracias nuevamente roberto por haber acudido a la invitación haber salido al encuentro y siempre en este curso te esperamos gracias por supuesto tu casa roberto amigos este es el cierre de la conferencia número 58 la época de la posverdad con el gran roberto de la madrid un héroe del pensamiento contra hegemónico un héroe de la prensa realmente alternativa independiente autónoma y en habla hispana nuestra américa y el mundo muchas gracias hasta la próxima atentos atentos saludos saludos